... Si pueden tomar asiento por favor, un problema ahí de configuración, ya lo vamos a corregir y vamos a escuchar el himno de nuestra institución. Pero quiero invitar a nuestro presidente José Francisco Ceballos para que nos dé unas palabras de bienvenida. ¡Bienvenida! Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas presentes hoy en este lindo homenaje. Nos emociona mucho este tipo de reconocimientos y dentro de nuestra planificación siempre es poder estar cercano a los grandes forjadores de la idolatría de Barcelona Sporting Club. Por eso quiero darles la bienvenida a estos grandes héroes, a todos los amarillos, a todos los barcelonistas del equipo ídolo del Ecuador. Sobre todo a las personas presentes, siempre queremos hacerles este reconocimiento en vida. Y por eso hemos determinado en este mes de festividades, por el aniversario de los 94 años de Barcelona Sporting Club, hacerles este lindo, cariñoso reconocimiento a estas glorias de la institución. Por eso quiero darles la bienvenida a nuestro gran capitán Luciano Macías. Muchas gracias, Luciano. Además, somos coterráneos, ¿no? De Alcón. Así que somos de allá del sector de lo hermoso como es de la provincia. También a un hombre que es el verdadero ministro, ¿no? El verdadero ministro me molestaba. El verdadero ministro, don Vicente Lecán. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros. Toda la familia que está acompañando a estas glorias. Está por llegar don Alfonso Quijano, también integrante de la famosa Cortina de Hierro, a nuestros directivos, Jorge Adorno, Jorge Penoso, también capitán. Muy pronto le haremos su reconocimiento. No nos vamos a ir sin entregarle el gusto. No anticipo a entregarle el gusto a un hombre de bien, un hombre sano, y el gran capitán y líder de Barcelona Sporting Group, como es Jimmy Montaner. Un aplauso para la verdad. No nos vamos a ir sin hacerle gusto. Toda la familia, amigos, compañeros de Barcelona, los medios de comunicación, sean bienvenidos. También, sin olvidarnos de don Miguel Bustamante, de saber que desgraciadamente se nos adelantó. Un hombre que dio todo por Barcelona. Así que también un aplauso a la distancia de ya de la ciudad. Como mencioné, dentro de la institucionalidad del club, es de reconocer y estar cercano a los grandes forjadores de la idolatría de Barcelona Sporting Group. Por ello creamos esta plaza. Antes no había esta plaza de las glorias, de los héroes de Barcelona. Por ello le hemos puesto mucho énfasis. Para que todos los asistentes, semana a semana, que vienen a ver los partidos del Campeonato Nacional, Copa Libertadores, Copa Sonalgana, Copa Ecuador por la mañana, sepan de la historia. Los niños, los jóvenes, que vengan y pregunten a sus padres quién fue Luciano Macías, quién fue Vicente Lejaro, todos los grandes jugadores y se vean reflejados aquí en estos bustos. Un lugar hermoso de poder también días entre semana a recorrer el Estadio Monumental, que está más hermoso que nunca, poder también saber de la historia. Por ello, hoy reconocemos con este busto grupal como es la famosa Cortina de Hierro. ¿Quién va a olvidar la famosa Cortina de Hierro? Que se fajaron contra los bravas, los brasileños, los argentinos. Y aquí estábamos los cholos ecuatorianos. Por ello, la mención de saber reconocer hoy en día y en vida quiere decirles gracias. Gracias al nombre de toda una institución, de los millones de hinchas, de los socios, de los dirigentes, de los jugadores, de los exjugadores, de todos los integrantes de la familia versionista, de los medios de comunicación. Agradecerles infinitamente a los familiares por darnos estas glorias, por habernos permitido disfrutarlas, sabiendo la exigencia que es jugar al fútbol, de esforzarse y exponer hasta su vida por defender estos colores amarillos. Así que sean bienvenidos. Es el reconocimiento mínimo que le hacemos a glorias como ustedes. Así que hoy entregamos este gusto, el reconocimiento de la famosa Cortina de Hierro. Buenos días y sean muy felices.